Nos lo regalan las fiestas patrias, la aportación que hicieron de las fiestas patrias, nos están regalando a nosotros un carro, que era súper necesario, necesario. El importe del carro son 187 mil 300 pesos, estamos muy contentos porque nosotros necesitamos mucho un automóvil en buenas condiciones para trasladarse fuera de la ciudad. Como por ejemplo, los terapistas que van a capacitaciones, toda la gente que va a capacitación aquí en el DIF y pues a reuniones, tú sabes que no teníamos nada, teníamos que rentar un carro o pedir prestado un carro porque no teníamos en qué movernos, pero ahora pues aquí les presumo que estos son los resultados de las fiestas patrias. ¿Esperan más apoyos de este tipo para ustedes? Cada vez que hagan algún evento, ojalá que siempre se estén acordando de DIF, porque tú sabes Claudia que aquí hay muchas necesidades, ¿verdad? Entonces siempre vamos a esperarlos con los brazos abiertos.